Bien, amables televidentes, el día de hoy estuvimos en la ciudad de Huacho, que viene ocurriendo, que viene pasando en la provincia de Huacho, en la ciudad de Huacho. Uno de los alcaldes más repudiados por la clase trabajadora es el señor Beto Barba, que en el centenario de la muerte de una de las luchadoras sociales como fue Irene Salvador, hizo el desplante y no estuvo presente. Claro está que este señor, el alcalde Beto Barba, de la provincia de Huahora, que gasta más de 20 mil soles en la prensa mercenaria y vendida de Huacho, está de espaldas hacia el pueblo y tiene un grupo de presuntos matones y delincuentes como Serenazgos, que atenta contra los ambulantes. No se le ha ocurrido más que en plena madrugada, en plena mañana fría, echarles agua, con un trato brutal, inhumano, que nosotros rechazamos. Y no sólo eso, sino también han contratado las dronzuelas conocidas en Huacho, como las cuyas, para agredir a mamitas, a señoras que venden limones, yucas, papas y camotes, que son pues parte de la actividad económica ante la crisis económica en la cual nosotros vivimos. Un alcalde como Beto Barba, que pasará la historia por agredirlos, por ser una noticia internacional, agrediendo pues a ambulantes en su gestión, recordemos que hace algunos días, para vergüenza de todo el mundo, la ciudad de Huacho ya no es la ciudad hospitalaria, es una de las ciudades que agrede a los trabajadores. No persigue a delincuentes, persigue a trabajadores ambulantes. Nosotros ya estuvimos en las primeras horas de la mañana, y vea usted, y saque sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo con los ambulantes en el mercado de la parada de Huacho, ¿no? Y no solo eso, amables televidentes. Los ambulantes han dicho, no queremos la solución de mandarnos a unos huecos donde nadie va a comprarnos. Lo que queremos es que un alcalde, visionario en el tiempo, construya un mercado. ¿Cómo hay dinero para tantos gastos que hace Beto Barba? ¿No? Gastos operativos. ¿Cómo tiene dinero Beto Barba para pagar a una prensa mercenaria, a una prensa que calla y es una vergüenza? Y no critica lo que está haciendo mal este gobernante. Tenemos el malecón de Huacho destruido, tenemos la piscina del Inca destruida, tenemos la playa de Huacho contaminada, tenemos una acusación de presunta corrupción, en la hora de rápido robo, disculpen, en la hora de rápido impacto, más de 15 millones de una pequeña tarjea que podría haber dado agua a la ciudad de Huacho. Eso es Beto Barba. Pero no solo es eso, sino también es un miserable que persigue a los ambulantes, que persigue a la clase trabajadora, que persigue a la gente que tiene tercera edad, a niños, a jóvenes, que el único recurso que tienen es salir a las calles porque no hay fuente de empleo, no hay oportunidades en el país. Y eso es lo que nos indigna y nos ha llamado muchas veces parcializarlos con la clase trabajadora. Porque esa gente no está ahí porque le da la gana, no están en la calle porque son locos, están ahí porque tienen que ganarse un pan para llevar a la casa. Beto Barba no ha generado un solo empleo, no ha invertido una sola empresa con Beto Barba en la ciudad de Huacho. Y el comportamiento bastante reprochable es el que ustedes van a ver. Vamos con las primeras imágenes, por favor. Y los que están aquí a la espera de las órdenes, como si la ciudad de Huacho no estaría pues tomado por la delincuencia de nuestra provincia. Usted observa, ahí continúa la persecución a los ambulantes. El día de hoy ya amaneció enrejado las puertas. De todas maneras las mamitas siguen vendiendo. Bien, mi estimado amigo, buenos días. Un día más de persecución a los ambulantes. Ah, como usted ve, me da pena, tal vez hasta que se me quiera eliminar y me da impotencia. Ahora les han cerrado ya los ingresos del mercado, ¿no? Es lamentable como este presidente del mercado también se presta para esta jugarreta contra los hermanos comerciantes. Pero esta es la gestión de Beto Barba. Es de la gestión de Beto Barba. También trabajó en el tiempo, el presidente del mercado también trabajó con Agüero. Será por eso que tienen un amigasmo y todo lo que dice, ¿no? Les apoya, ¿no? Pero ya también se acaba. Todo mal nunca dura para siempre. Ya le falta poco a este alcalde sinvergüenza. A este de Valencia sinvergüenza, por antes. Pero hay que decirlo con nombre propio, ¿cómo se llama el alcalde? Beto Barba, Betani. Acá nos pidió voto y nunca nos da cara de las uniones. No lo conocemos. ¿Para quién trae esa cisterna de agua? Bueno, esa cisterna siempre nos trae para echarnos en los relojos anteriores. Siempre nos da en la noche. En la mañana amanecí con agua. Como están los periodistas ustedes, ustedes se han aguantado. Porque no, se han aguantado tanto miedo de retirar la prensa. Porque mira, no, no hay cisterna. Y dicen con fiscalidad igual que dicen. Claro. Nos dicen que han pretendido echarles agua en pleno invierno. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque si está cuadrado hoy en la cisterna, no sabemos para qué. Eso puede ser, ¿no? Sí, cuando hay muchos padres de Huacu con los surs, falta agua, ¿no? Para los hermanos, ¿no? Y se recibe aquí los ojos y el agua es un menino para las pistas. O sea, agua. Y hay un bien y 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 un bien. Y el rome es lo que es. Y un día es la pista que lo que ve, la extrema, ¿no? Y acá hay una copaña más que sube de ver, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, mamita. ¿Upo un extraño? Otro solo. Venga, vamos a dejarlo que trabajen. Porque el día de hoy, lo que quieren es que la gente no pase por aquí, ¿no, señora? Sí. La cisterna venía o temprano echarnos agua. Yo vivo en la sucesión. Pero sin embargo, el agua no llega donde estamos nosotros. Pero sin embargo, el agua casi la botan. Nosotros necesitamos agua, no tenemos agua. Y acá yo veo que el agua es desperdicio, está por los suelos. Y nosotros por un balde de agua, un galón de agua, tenemos que bajar a la playa donde yo vivo. Y en pleno invierno les quieren mojar con agua. En pleno invierno, en verano nosotros nos echaron agua, nos caímos, una señora se cayó ahí que se rompe la pierna. Este año de nuevo estamos haciendo lo mismo. O sea, con lo mismo vamos a hacer con agua, nos quieren botar. Si no nos poníamos fuerte, nos llenaban de agua. ¿El agua hace falta en el cono sur, en muchos pueblos? A nosotros nos venden el agua, y la cisterna. ¿Esa cisterna en la municipalidad le vende agua? La cisterna nos vende agua, nos vende agua. Nos vende agua. Lamentable. Tres soles, si no pagamos lo que queremos, no nos dejamos. ¿Qué opina usted del alcalde Beto Barber? De lo peor. El alcalde es de lo peor. Porque es un cobarde, no da la cara. Que así como vino para acá, que dé la cara. Que salga y dé la cara, y que quede como varón. Ni siquiera para eso es hombre, de dar la cara. Es un cobarde. ¿Venir él personalmente a hablar con usted? Por supuesto. Él dice que nosotros le cagamos a los rendados. Entonces su gente de él es corrupta. Entonces, ¿con quién está trabajando? Con gente corrupta él mismo. Y nosotros le pagamos a su gente de él mismo. Eso es lo que dice. Es un cobarde. Pero lo más lamentable es que estas rejas. Como animal. Como animal, ¿no? Como animal los tienen a todos. Los que persiguen, los acosan. La mayoría somos mujeres. Mamá con hijos, con criaturas pequeñas. Así. Así los dos que nos han rejado en la mañana. Somos atrevidos, malcriados. Bien. Esa es la situación el día de hoy. ¿Qué? El otro día a mí me han quitaron. La hija. Me han enfermado. Me fui a todos los gobernadores. Todos los. Me quitaron y tuvieron a la camioneta. Y yo he tenido que subir a la camioneta. Me quitaron. Porque todo lo que pasó. Y yo he tenido que comer. ¿Por qué? ¿Por qué sale a trabajar, mamito? ¿Usted? Sí, yo estoy sola. Si no trabaja, no come. Claro, pues. ¿Y de dónde voy a pagar? Juntas, aguas, aguas. O de dónde vamos a pagar. Sería extraordinario que les haga un mercado grande, ¿no? Para todos. Claro. Eso siempre nos han prometido. Ay. Los niños nos han dicho que nos iban a dar allá con el asunto. La un poco no nos quieren dar ese delito. Trabajar no es un delito, ¿no? Claro, pues. Tanto ladrones que hay en Guadalajara, los que van a buscar en él. Tanto ladrones que hay en Guadalajara, los serenos lo ofrecían ustedes. Desde el pábado, ellos han salido río, ni un sereno han salido a trabajar. Y todos los rateros han venido a la vacía. Acá es robar. Han robado a los rateros. Y Dios lo que se quiere. ¿Cuáles son los rateros que están venidos? Que roban acá, acá, no solamente acá, dentro. Pero uno de los rateros es el alcalde de Beto Barba, pues, ¿no? Claro. Ese ratero. Uno viene a un paro, otro viene a un millón. Bueno, nosotros comprendemos la ilusión. Disculpen, amables amigos, pero los políticos son los verdaderos ladrones. Vamos a seguir conversando con las señoras. Señorita, disculpe. Mil disculpas. Siguen siendo perseguidos ustedes. Sí, como usted ve, igualmente, esto era para ayer, pero no pudieron entrar porque nosotros tuvimos que dormir toda la noche, la madrugada. Pero hoy día han entrado. Ellos dicen que nosotros, no entiendo, ellos dicen que nosotros somos un peligro común para la sociedad. ¿Trabajar es un peligro? A lo mejor ellos han dicho que es un peligro común. Usted venera que es un peligro común. Ustedes no tienen los sueldazos, pues, de los funcionarios de la municipalidad, ¿no? Claro, por eso. Pero ahora ellos dicen que nosotros estamos interrumpiendo la vía pública. Lo que están interrumpiendo la vía pública es el mismo asalto, porque mi hermano es arreglar todas las puertas. Ajá, es un peligro, las rejas son un peligro. Esa, más no nosotros. La tranquilidad de este vehicular está libre. A nosotros no estamos incorrespiriendo nada. Bien, amables celientes. Estas son imágenes del día de hoy, en horas de la mañana. Pero rápidamente vamos a ir con las imágenes que todo guacho repudia. Desde el área de fiscalización, con las órdenes de la primera autoridad, como es el alcalde Beto Barba, los regidores, que han hecho una ordenanza anticonstitucional, no se puede declarar toda la ciudad de guacho rígida. Toda la ciudad de guacho rígida no se puede declarar. Ya está, ya presentaron lo inconstitucional que es. Porque lo mismo quisieron hacer en San Juan del Urigancho. Y el Tribunal Constitucional se pronunció. Por eso que muchos trabajadores, la clase trabajadora, que sale a diario, desde primeras horas de la mañana a ganarse un pan, ya puso muchas acciones de amparo. Pero usted va a ver, como si fueran animales, como si fueran gente de la tercera o última clase, en pleno invierno, llevan una cisterna de agua para, de forma demencial, tirar el agua al asfalto, a la capa asfáltica. Y es una forma de maltrato, que si algún valiente huachano hace las denuncias, estoy seguro que los derechos humanos y otras instancias, otros organismos, otras instituciones, tendría efecto. Pero no se puede maltratar de esa forma a la gente que está en la calle. Ni en las peores épocas de otros alcaldes he visto que los maltratan así, o que contratan ladronzuelas conocidas en guacho. ¡Delincuentes! Y estoy seguro que muchos de esos serenos también tienen un prontoriado delincuencial. No tienen el protocolo, no tienen la forma. Y bueno, pues, este problema va a persistir. No es persiguiendo a los ambulantes, llevándolos todos al estadio y encerrándolos. No es la manera que van a solucionar el problema de la informalidad. Es construyéndole un mercado. ¡Guacho, no tiene mercados! Tiene dos empresas privadas, como es Totos y Plaza Bea, que son capitales de extranjeros. Ese dinero llega ahí y fuga para Chile, fuga para Argentina. Y los dos mercados que están ahí, desde la época de Agüero, fueron vendidos, privatizados. Cuando esos mercados debieron haber sido construidos en una primera, segunda, tercera planta, con sótano. La solución es darle una infraestructura, no mandarlo a unos huecos donde la gente no quiere ir o no va. Por eso que muchos ambulantes ya amenazaron, ya amenazaron con retornar a las calles. Y no solo eso, muchos ambulantes están acusando a sus dirigentes, como este presunto delincuente David Flores Morante, que se habría robado, a ver, que se habría robado cien mil soles. No lo he dicho yo, lo dicen los propios comerciantes. Presuntamente se habría robado cien mil soles David Flores Morante, que tiene un hermano trabajando en la municipalidad. Tiene otro hermano en la calle, como ambulante, que nadie le dice nada. Pero a los venezolanos, a los que trabajan en la calle, como son muchas mamitas, a ellos sí los acosan, les quitan su comida. Pero vea usted y juzgue y saque sus propias conclusiones, porque dicen que una imagen es la mejor fuente de la credibilidad. Vamos con las siguientes imágenes. ¿Por qué me meten la madre? ¿Por qué me meten la madre? ¿Ese delincuente cree que usted es lo mío de ser de prensa? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. No sé, chistoso, ten cuidado conmigo. Ahí está, ahí está, miren, ahí está la delincuente que ha contratado, vete barba. Ahí están señores, ustedes pueden observar, en pleno invierno, les van a echar agua a los comerciantes. Ahí está, miren, en pleno invierno, echándoles agua a los comerciantes. Miren, miren, miren cómo nos trata. ¡Miren cómo nos trata! Ahí está. Y han contratado delincuentes también, ladronzuelas, han contratado a los serenagos. Ahí está esas ladronzuelas que pretenden intimidarnos a nosotros. Son real, miren, echándoles agua a la gente que trabaja en estas horas de la mañana. Miren, ahí están, nos están amenazando esas señoras. Miren cómo nos amenazan. Delante del serenago, han venido al parecer coordinando con el serenago para agredir a la prensa. Ahí están. Miren cómo nos amenaza esa señora. ¿Cómo nos amenaza? Miren, miren. Miren. Miren cómo amenazan. Miren, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está cómo nos amenaza. Tira, tira. Ahí está. Eso quería mover a él, la actitud de la... Ahí está. Delante de los serenagos. ¿Va a ser algo, señor serenago? ¿Va a ser algo? Nos acaban de agredir. ¿Va a ser algo? Ahí están los serenagos. Ahí están los serenagos. Delante de los serenagos, nos acaban de agredir. Ahí está. Ahí están los serenagos. Nos acaban de agredir. Y miren, contentos los serenagos. Ahí están. Agrediendo a la clase trabajadora. No dejan, no dejan comprar. Abuso lo que hacen. ¿Qué ha pasado, señora? Ahí la verdad, nosotros cargando nuestros bultos, cargando. ¿Qué le diría usted al alcalde Beto Barba? Porque es un abuso lo que está haciendo. Porque no es en la madrugada. Así que la gente va a contactar de madrugada, empieza a trabajar, a regar todo. No nos tocó plata. Vamos a preguntarle, a ver. Señor jefe de la policía, ¿ustedes han traído las ladronzuelas para que nos agreden a la prensa? ¿Por qué? Ahí está. ¿Cómo se puede hacer así de esa manera? ¿Ves cómo ha hecho agua en la escuela? Sí, sí, lo estamos viendo, señora. Echando agua. Miren, gente de la tercera edad, les están echando agua en pleno invierno. Esto es, esto es la ciudad de Guacho, lamentablemente. En pleno invierno. En pleno invierno, les echan agua, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué le diría usted al alcalde? No hay agua allá por allá. La población, ¿y cómo bota la esperanza el agua del señor alcalde? Hay mucha gente que casi se ha caído por el agua. La mayoría de la gente casi se han caído, señor. No sé qué tiene ese alcalde, está loco, está con menopausia. Ignorante. La gente se puede hacer. Así es. El agua malogra la pista y sin embargo están echando agua. Ese alcalde está con la menopausia. Ya se va a la raíz, joder. ¿Por qué no llevas esa agua al cono sur, oye? Esta es la actitud realmente increíble. En Huacho, en el cono sur, hace falta agua y el alcalde Beto Barba no se le ocurre más que derramar el agua a la pista para botar a la clase trabajadora. Mira, lamentable. Como si en Huacho no faltara agua potable, ¿no? ¿Qué ha pasado, señora? ¿Usted se cayó? Me he resbalado por lo que dejan. ¿Han echado agua, pues, no? ¿Han echado agua también? No, no, no. Esa se ven en antes. No, lo que yo opino es que cómo es posible que echen agua viendo que la criatura vengo a vender con ustedes. ¿Cómo van a vender eso? ¿Qué le diría usted a las autoridades? Que siquiera deben mandar agua a las invasiones que están faltas de agua. ¿No? ¿Se siente usted mal? No, no. Solamente que... ¿Le duele? ¿Le duele que no le dejen trabajar? Claro, es la verdad. Bien, amables delientes. Eso es Beto Barba, que atenta contra la clase trabajadora. Nosotros no estamos soliviantando ánimos. Nosotros recogemos lo que sucede en la sociedad. Y no nos ponemos al servicio dentro del editorial de la autoridad de turno, como es Beto Barba, y su pésima gestión. Todos los huachanos lo saben. Todos los huachanos lo saben. Que la ciudad de Huacho es insegura. Que la ciudad de Huacho ya no es hospitalaria. Que la ciudad de Huacho no tiene agua porque presuntamente se robó en la hora de rápido impacto. Que la ciudad de Huacho es un lugar que no tiene cámaras de seguridad. Donde hay robos, coboteos, todos los días. Y para colmo, los serenos deberían estar encargándose con la policía municipal del orden para que los delincuentes no los roben. No, los persiguen los ambulantes. Está en camino algunos dirigentes del mercado de la parada. Bueno, algunos ambulantes, porque dirigentes no hay allí. Ambulantes que están de alguna manera resistiendo. Y que este tema va a persistir. El tema, pasarán las gestiones si no les ponen un mercado como sucedió en Lima. Porque en Lima los ambulantes les pusieron alternativas. Pero realmente alternativas. Por eso dejaron de trabajar en la calle. Y es de prioridad en la ciudad de Huacho construir mercados. Amal este leyente. Es necesario construir mercados. Así como es necesario darle solución al parque automotor y darle solución a la delincuencia. La gente no va a desaparecer. La pobreza, después de lo que nos ha pasado, se incrementa. La necesidad, el hambre. La gente muere de hambre en nuestro país. La vez pasada les puse datos de la desnutrición crónica infantil. De esos cinturones de pobreza del cono sur de Manzanares, de Fujimori. De esos lugares viene la gente a vender lo único que tiene para llevarse un pan a la boca. Y eso es lo que nosotros repudiamos. La actitud represiva, abusiva de contratar delincuentes, de agredir a la prensa que no está de acuerdo con la gestión de Beto Garo. Bien, amables televidentes. Vamos a continuar con la información y nada ni nadie va a impedir que nosotros sigamos con esta forma de hacer trabajo. Que le habla, amables televidentes, esta empresa solo está contratado para conducir el programa. No estoy contratado para salir a las calles, pero lo hago por formación social, por formación ciudadana. Quiero que sea diferente la noticia. Quiero que la noticia sea reflexiva. Quiero que la noticia sea para que entiendan a las autoridades. La solución es la construcción de mercados. Y discúlpenme que me amplíe un poco. Bien, vamos a pasar a otro tema, amables televidentes, mientras van llegando los comerciantes, porque tienen mucho que decir. Gracias por ver el video.